Atención mis queridos malvados, porque ha llegado el momento de Retrolocura El reggaetón, el perreo, el mamoteo y el sanduqueo, directo a Venezuela Tenemos a este par de invitados, ellos son ¡Vicina y Aleja! ¡Rapiditos que estos son 5 minutos de música! ¡Bienvenido a Venezuela! Cuéntenme un poco cómo se sienten acá Bien contento, bien contento de estar aquí en Venezuela Súper emocionado, muchas nenas bellas Me suelta ahí ¡Ey, ey, ey! No, no, pero si él no me está haciendo nada ¡Vamos directo con la música, Laura! Claro que sí, porque nos van a cantar un tema súper especial de Puerto Rico Y se llama... ¡La gitana! ¡Vaya también el rumbo que viene de Puerto Rico! Ahí cobraban como mil dólares por el show ¡Oye, la gente en la feria de Barquisimeto se los gozó full! ¡Si no se siente bien! ¡Venga, poquillo! ¡Ay, púrasele! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Sigue, sigue! ¡Púrasele! ¡Chopé de la pista! ¡Vaya, la gitana! ¡Ellos creen que están en vivo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué rata! ¡Vaya! ¡Jajajajaja! ¡Dale, dale, sigan! ¡Ey! ¡Están en vivo! ¡Están en vivo! ¡En vivo! ¡Mira que sufrimiento! ¡Mira que sufrimiento! ¡Vale! ¡Mira en la cara este malvado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? ¡Sigue! Lo sacaron del aire, mi niño, lo sacaron del aire, Hugo. ¿Lo sacaron del aire? ¿Esa canción es así? Sí, lo sacaron del aire. ¿Por qué no lo viste ahí? Parece que el disco, la pista o el disco lo mandaron para acá, no sirve. ¿Quién te dio esa pista? ¡Ese fue un disco chico! Ahí hay un montón de discos, si quieren cogen otro. No, no podemos escoger el otro, todo otro. Yo sé que esas cosas de reggaeton, es un ritmo así como... ¿verdad? ¿Qué hace con un ritmo ahí? ¡Va, viste de esa pista! ¡Uno de los dos y tracen de esta pista! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Es que sí va a ser lo de nuevo! ¡En vivo, papá! ¡En vivo! ¿A qué parte de en vivo no entendiste tú? Cuando me dijeron que era en vivo, yo no entendí nada. En vivo, o sea, como lo que lo hagamos otra vez si es en vivo. Pero bajala vos, ¿qué te pasa a ti? No bajala vos no, papá. Aquí el del estudio soy yo, tú eres un invitado. ¿Qué es esa torta al aire? ¡Eso es, Daniel! ¡Ese es mi sobrino, Martínez, Daniel Martínez! ¡Dale! ¡Ay, cuida! ¡Esto es un malandro puertorico! ¡Malandro puertorrique! ¡Cuidado! ¡Ven, cuida con la orilla! ¡Cuidado, Laura! ¡Eh! ¡Ya me... ¡Ey! ¡Ugo, sepárenos! ¡Espérate, aguantá, aguantá! ¡Eh, vale, Laura, patá... ¡Esto lo para! ¡Sí, chamo, agárrenlo, por favor, aquí hay que se paite! ¡Ya! ¡Él y me ayúdame! ¡Tú no te ha caído! ¡Julio, te ha caído, Julio! ¡Cuidado, pana! ¡Sepárenlo! ¡Tú también! ¡Cuidado, Hugo! ¡Cuidado, Hugo! ¡Tú respeto, me faltó respeto! ¡Una, tú te vas! ¡Para, pero no hay nadie que me ayude! ¡Que no ayuden a Hugo, por favor! ¡Viejito para la gracia, pana! ¿Está bien? ¡A la boca! Tú te ves bien, Hugo. Te ves como a 70. Ve acá que le vamos a hacer una pregunta aquí. Ya vale. ¿A usted nunca le pasó esto en otra parte? ¿Nunca se les había rayado la pizca jamás? No, para nada, Vale. Bueno, pero bienvenido a Que Locura. ¡Qué locura! ¡Adiós! Oye, ahora... ¡Grandes estrellas! ¡Quizzi Guillermo de Ángel! ¡Oye, hombre! ¡Que hagan un momento! ¡Echame ese rapido! ¡Una iglesia! Toma tu micrófono, my friend, y habla. Yo quería que habían puesto un café ahí. Son unos actores, son unos actores. Mira, vale, cuando estaban mamando... No sé ni qué decir porque yo no sabía que iba a pasar eso y me sentí súper mal, de verdad. Mala mía. Bueno, felicitaciones a todos. ¡Eso nos está pagando por eso! Gente, los reyes del reggaeton. ¡Wishy Guillermo de Ángel! Sonяет de r şunu de management. Sondepth. Son ¡Suscríbete! Yo te saludo. scores 산